muy buenas un saludo a todos vamos a seguir con un nuevo una nueva franja dentro de la programación de este canal y vamos a ir viendo los arcanos del tarot en este caso del libro de rh wilson el tarot práctico y esotérico hoy vemos el arcano el loco bien el loco también se conoce como el tonto representa el espíritu elemento aire mineral topacio letra ebrea lef que significa buey elección sería el espíritu encarnado descripción el loco es un joven a punto de seguir andando aunque al borde de un precipicio no se da cuenta del peligro de una caída mira hacia adelante hacia el vacío como tonto y como tonto pretende seguir andando a pesar del aviso del perro que le sigue que le está ladrando en adivinación en posición normal este arcano nos estaría hablando de una elección vital con el consultante se estaría enfrentando a una decisión de importancia vital para él por lo cual hay que tener mucho cuidado si esta carta no sale en posición invertida nos estaría anunciando una elección errónea entonces es probable que el consultante escoja mal y que tiene peligro de equivocarse por lo tanto hay que tener mucho cuidado en meditación el loco representa el espíritu un espíritu divino idealista apartado de la realidad del mundo material el cero de la clave como cero que es contiene y comprende todo más no es nada representa el principio y el fin el todo y la nada lo incomprensible en el viaje a través de la vida el tonto representa en sentido espiritual un joven que ha de pasar por el portal de las experiencias vivenciales hasta llegar a la suprema aventura y única verdad de la vida que es la muerte corporal o física sólo así se puede alcanzar la sabiduría divina todo ser humano ha de seguir adelante en su camino escogiendo a diario entre el bien y el mal si no elabora una filosofía propia de vida es tonto al meditar sobre los arcanos mayores o claves del tarot en orden consecutivo del 0 al 21 es posible desarrollar una conciencia cósmica esta meditación servirá y fortalecerá al individuo en su búsqueda del autoconocimiento y paz interior en la biblia en la biblia en la biblia leemos que el tonto dice en su corazón que no hay ningún dios san mateo hace referencia al tonto en las palabras siguientes porque que aprovechará al hombre si ganar de todo el mundo y perdiera su alma mateo capítulo 16 versículo 26 joel hablando del espíritu divino dice derramaré mi espíritu sobre toda carne y profecitarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones joel capítulo 2 versículo 28 salamón dice el simple todo lo cree más el avisado mira bien sus pasos proverbios 14 15 símbolos bien el loco lleva una rosa blanca en la mano izquierda símbolo de la pureza una vara sobre el hombro derecho símbolo de la voluntad y una bolsa corgada de la vara símbolo del registro acásico el registro acásico es la suma total de la memoria universal esto yace dentro del inconsciente de todo individuo y puede ser despertado de muchas maneras por ejemplo con el uso del tarot en la meditación el trance auto o hetero inducido por la meditación trascendental y zen con un estudio profundo de la cábala y por la práctica de yoga o del budismo entre otras no es infrecuente este despertar en las comunidades monásticas o en los retiros de múltiples religiones incluyendo la religión católica todas las maneras citadas son medios sanos de desarrollo pero no es de recomendar el despertar mediante sustancias drogas el alcohol o las orgías sexuales el loco más el arcano de la luna en una tirada de tarot nos estaría indicando locura auténtica el loco más el arcano de la muerte nos estaría indicando ideas suicidas en una tirada el loco más la torre indicaría suicidio el loco más el arcano el colgado cabezonería el loco más el arcano el mago interrogación de uno mismo y el loco más el arcano en juicio significaría inquietudes resueltas por luz divina bien hay una serie de notas que es importante respecto al loco y es que el loco es una carta de gran importancia en algunas barajas es el clásico bufón de la corte y en las modernas cartas de juego es el comodín pero para Edgar White el gran ocultista inglés que instruyó al artista Palema Coleman Smith para que pintara un loco que estuviera más en consonancia con el verdadero significado de un espíritu en búsqueda de la experiencia Kurt Jebelein, Crowley y otros autores colocan el loco al principio los arcanos mayores anterior al mago el arcano uno mientras que White lo coloca entre el juicio y el mundo arcanos 20 y 21 matemáticamente el loco cero es menos que uno así que parece más lógico colocarlo en esta posición además si representa el comienzo de la búsqueda del alma que ha de pasar por las experiencias vivenciales simbolizadas por los otros 21 arcanos o arquetipos del inconsciente colectivo parece más lógico colocarlo al principio la tendencia a colocar el loco entre el juicio y el mundo nace de la costumbre relativamente moderna de atribuir a cada uno de los arcanos mayores una letra hebrea y como ninguna letra tiene el valor de cero ha surgido para los ocultistas esta duda acerca de la colocación correcta del loco aunque antiguamente se colocó al principio es de recordar no obstante que no hay nada seguro escrito sobre la ordenación verdadera de los arcanos mayores en realidad el loco es una carta aparte de todas las demás no hay fundamento concreto para colocarlo al principio de los arcanos mayores y representa al principio al espíritu encarnado y a continuación del mundo si así se coloca significaría el espíritu desencarnado de nuevo libre de ataduras del cuerpo físico después de haber pasado por las experiencias vivenciales de los otros 21 arcanos mayores así que vemos en sentido espiritual que el loco comienza en el cero pasa a través de las experiencias vivenciales y finalmente vuelve al cero es decir, de polvo venimos y a polvo volveremos pero a través del intervalo entre el infinito cero y el infinito los símbolos del inconsciente colectivo ilustrados en los arcanos mayores aparecen constantemente en nuestros sueños en las fugas imaginativas de los poetas en las obras inspiradas de los artistas en visiones y en pensamientos de los mortales porque todo pensamiento existe en forma de imágenes los ocultistas creen que si se pudiera comprender el tarot revelaría los secretos de la vida y de la muerte del micro y del macrocosmos vamos a ver Gracias.